hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy estoy con mi primer invitado mario hola mario saluda al público y hoy vamos a enseñar lo que para mí es una de las colecciones de shohiro maru más espectaculares que hay en españa probablemente con algunas cosas que actualmente son muy raras otras son menos raras y un poco como las historias que han salido de ir recolectando estas piezas esto no es todo hay más cosas pero sólo estamos como sacando lo más llamativo pues para empezar un poquito hace cuántos años llevas coleccionando amargo tú crees muchísimos años no sé cuándo creo que los primeros marlos que empecé a comprar fueron en 2015 o algo así 2014-2015 entiendo estaba en publicación mar hubo todavía aquí pues no lo sé porque cuando yo entré a comprar había un montón de cómics y editados y no me preocupé de eso me preocupé de hacerme con todos los que podía creo que cuando no sé si había salido ya la oruga y la edición de la isla panorama o estaba por salir la anterior la anterior edición no la de pan y el cómic exacto sí la edición del minato es un culo de gato bueno un poquito que querría enseñar esta foto de marbolo primero ahí no se ve sí 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 realmente acercar un poquito más marrón bueno cuando tocaba en los expistos súper mona pues para poner igual un poquito en contexto también de publicación española podrías enseñarnos esa revista que tiene así me lo regaló ella laura y es la primera vez que marbo fue publicado en españa si no recuerdo perdón si no recuerdo mal es la historieta de como este como especie de flautista de amelín de pesadilla que tiene el malo no es un chaval hipnotiza a las personas y mea encima de un tren en marcha y creo que esa es la primera historia de su giro malo exacto si es la del flautista si esto es un especial especial sueños es de 1985 creo juraría 1985 1984 marbo en japón acaba de publicar el monstruo de color de rosa y es la primera es la primera aparición que hay en españa de marcó y la que hay durante muchísimo tiempo hasta el 94 que se le compra una portada de otros recopilatorios de del libro de revistas que se llama víboras que también la tenemos por algún lado jura 10 y nada lo otro es apenas una portada bastante pixelada bastante fea aparte sí y ya tenemos que saltar a los 2000 para volver a encontrarnos a marrón españa y hablando de ediciones pixeladas y mal hechas de marrón nunca bueno no voy a decir que no lo compréis porque es la hostia en realidad pero esto es la peor edición de marrón que yo tengo está como impresa en una en una impresora casera o algo parecido las las páginas de cómics están cortadas las páginas de cómics están cortadas y está como en una tinta azul muy feo ultra gas inferno es una publicación británica de marú que actualmente es súper rara porque tiene como un recopilatorio también de historias cortas que no no tengo muy claro si están en todas las historias que salen en ultra gas inferno yo las tengo entre margo y goku entre el national kit entre el monstruo color de rosa ahora mismo no sé bien el lunatic lovers si hay alguna de los concreto en cuáles como salen pero todas diría yo las que están aquí menos una están repartidas en otros creo que la que no he visto en otros cómics igual incluso está margo llegó como estoy equivocando es esta historia como de de la posguerra otra vez ha subido un gato de la posguerra de marú o de una familia de una mujer con sus hijos con sus hijos sobreviviendo creo que esa está aquí y no sé si esa está en otro en otro cómic que no sea este aunque me quiere sonar de aquí pero no lo tengo claro si margo llegó pues de los tomos que ha llegado más recientemente a casa si realmente si ya lo compré solo por sí por la portada y bueno en esos primeros dos mil la primera editorial que se arriesga a editar a marú o es es glenar uno de los gatos no van a tener voy a bajar los datos de subirse la primera la pública la primera editorial que se arriesga a publicar a marú o es glenar y la verdad es que glenar saca un montón de cosas de golpe y luego a nivel europeo surge como una normativa de restricción de contenido por lo cual muchos de los cómics de marú quedan quedan prohibidos y a 300 euros en amazon porque no sabemos muy bien esa historia entonces como esa brecha de 12 años prácticamente como de estar no tanto no si yo o sea yo diría como que los comis de glenar son de ya no sé igual me estoy flipando la verdad pero hay una brecha gorda no lo sabemos hay una brecha gorda del tiempo entre las primeras publicaciones yo creo que no es tan gorda pero bueno no lo sabemos ahora no tengo el dato pero creo que no fueron tantos años fueron unos añitos no mucha gente se lo compró pasaron a estar prohibidos y la gente empezó como a jugar mucho con la especulación de los cómics de yo creo que nadie compraba cómics de marú a 500 euros pero bueno ahí estaban si siguen allí en realidad muchos de ellos como el monstruo de color de rosa por ejemplo es un este miembros euros de con esto todavía no se ha reditado aquí y por ahora sin al mismo premio que pase porque son historias muy antiguas y lunatic lovers son un poco lo mismo a mí a mí los problemas casi antiguos glenar me gustaban mucho son un poco excesivos igual para alguna gente pero me acuerdo que quedan súper bonitos con el estilo y yo yo por ejemplo en plan anécdota pequeña este cómic lo encontré en una tienda de segunda mano por un precio insultante que aún pone por detrás 450 y yo lo encontré a un buen precio pero está firmado por su giro marú y dedicado para un tal javier muy bonito la verdad y bueno de esa primera generación de cómics de glenar también está midori que es una cosa que no tenemos ninguna de los dos en castellano primera edición bueno la primera edición no pero tengo he traído de esta aquí porque es ahí está la gracia esta es la edición d de reino unido bueno está bien no son mejores las ediciones de aquí de españa y luego hace poco sacaron midori panini con la primera edición de midori que sacó en españa tiene un texto final que explica como el final de midori y eso creo que no lo tienen las demás ediciones y por eso creo que la nueva edición es que voy a hacer que éste sea tu peor vídeo y bueno quieres también primera edición si marlos que antiguamente hacía un montón de one shot o historias cortas como lo queréis llamar y son de mis cómics favoritos de marbo y tanto ni una tía aquí como ddt lunatic lovers y el monstruo de color de rosa se basan prácticamente en ese tipo de historias de historias cortas y muy surrealistas y lo que es margo es margo puro y duro ahora llamarlo se dedica a cómo hacer historias más más largas más serias y más con menos surrealismo quizá aunque lo sigan teniendo pero no necesariamente como es el motivo principal que de la historia si no polémica opinión pero yo prefiero las historias cortas de marú yo no prefiero ni dejo de preferir de preferir existen ambas cosas y yo estoy de puta madre me encanta la oruga me como no es de doga guaranpó pero me encanta midori me gusta todo de marú sinceramente y esta es la oruga y esta es la oruga relato de doga guaranpó dibujado por su giro maru también edición de glenard bastante viejita es muy rápido de doga guaranpó suena como... pues es la origen muy viejita de la oruga muy rara de conseguir muy especulada también y nada la colaboración de este vídeo sobre todo viene para enseñar como una de las cosas más especiales te va a como no no te vayas luego haces un corte cuando la obra vale vale pongo un poquito en contexto maru no tiene no tiene muchos juguetes los juguetes de marrón no son tan raros de conseguir la única cosa es que son juguetes que están muy fuera de precio hay tiendas como a cataco de tales que todavía tienen como sobre todo unidades de las tatuillas que sacaron en 2005 de midori con el enano con el hombre de la botella y esta figura en particular nos apareció un día por internet de casualidad si más barata de lo que subió esta figura en realidad todavía se vende a día de hoy en plan la puedes encontrar en va y la puedes encontrar en amazon pero por unos 200 y algo euros 300 euros y no es para nada el precio al que yo vuelvo a decir que creo que nadie lo compra ese precio nunca los precios de maru son muy raros voy a ser sincero no no es de las últimas cosas que me compré de marrón no estoy muy informado sobre lo que es el diseño he visto ilustraciones de maru que representan a este personaje de un reparto aunque antes de tengo entendido que es un relato leo parman es una película de los años 80 de serie b bastante bastante cultura bastante como divertidota se supone y marrón tiene unos relatos cortos en los que también está incluido el ceoramán y el dada bien en este que tiene que también es uno de los enemigos de camen reyer más más famosos y esta figura se titula el hombre leopardo y los dos chicos detectives y básicamente es una figura diorama de maru en el que como el hombre leopardo está secuestrando a una chiquilla y hay dos chavales detectives a los lados la caja de glam rock es sea bonita es horrible es de fabricación china por lo que leí hoy en internet y se supone no lo sé según acá atacó esta figura está limitada a 500 unidades cosa que yo me cuestiona enormemente porque he encontrado como 100 a la venta en internet y eso de 500 unidades limitadas me parece un poco flipis no vamos a llamar estafadora no tengo más prueba no sé si la estoy enseñando bien o dentro de la calidad de mi cámara la estás enseñando fenomenal yo sinceramente me gusta mucho pero si no fuese maruo nunca me habría comprado pero es de mis figuras favoritas de toda la producción como veis está el leo parmán con la chiquilla bueno lo retiro me gusta mucho a mí la tela me parece súper bonita y creo que también es una figura de principios de los 2000 se ve un poquito como por el pintado parece pero tiene la suficiente calidad es como para representar lo que es el niño es como plástico y resina yo creo yo creo que es un plástico duro directamente bien aquí aquí está el chiquillo como con el tal es una figura que tenía muchas ganas como de enseñar en el canal porque como estos días he estado echando un vistazo investigando un poco y no parece que haya mucha peña que la tengo al final al ser como menos representativo también yo creo de las cosas de maruel la peña prefiere como si comprarse la figura de emidori o que en mi opinión es mucho más fea a mí no lo voy a llamar franco pop pero rosa casi el franco pop un poco y nada sobre todo tampoco es como el mejor hall del mundo este que acabamos de hacer como no está como bien la cosa es como pues como dijo un poco en el vídeo de asumir como a mí lo que me pasa con maruón es que es un señor que creo que no tiene el reconocimiento que debería en este mundo aunque ahora dato de color en tiktok se ha puesto de moda como ver midori la niña de las camellias el rollo grabarte reaccionando a ver la peli por y decir que da mucho asco a mí me hace gracia porque aparte como hace poco pasó lo mismo con otra peli que se llama megan is missing que nos la vimos no tenemos que hablar de eso porque no no quiero ponerme mamón pero a mí no me hace ni puta gracia dejémoslo ahí a mí me me hace gracia en el contexto de siempre ha habido un estigma contra su giro maru yo también lo creo por un montón de cosas y ese tipo de cosas no hacen más que en la parte que mala que ve la gente su giro maru en vez de la parte buena y la parte que no sé que es muy bueno como escritor de cómics como contador de historias como todo y como sus referentes estéticos y de todos son muy interesantes tienen mucho más que el shock balú sí 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 totalmente y me parece que ese tipo de tren no la hacen nada bueno aunque tampoco quiero ser mamón pero era para acabar un poco el vídeo pues sí con esa nota también como lo mismo que dije con el vídeo de de asumico que creo como que el estilo inicial que puede transmitir maru en un primer momento no no es para nada como el que recibes cuando ya empiezas a consumir su obra de manera habitual y lo que decías tú antes en plan está lleno como de referencias y de cosas sí de todo a la cultura pop al arte a un montón de referencias musicales y de literatura de decir es muy interesante y ya no sólo eso sino la manera surrealista que tienen más luego de contar las historias muy diferente a lo que se puede pensar de ver igual ese tipo de tiktoks o algo así de como gente diciendo que les da algo lo que salen por no sé no lo sé no quiero ser mamón en tu canal quería enseñar este cómic que es una edición japonesa de marrú sólo para ver que aunque de edad de 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 edad muy bien si es verdad o sea la diferencia como edición española edición española antigua digamos el papel de la española es mejor sí sí pero la calidad de impresión es mejor la japonesa no y yo diría que están a la par pero no se me resulta más bonito esto también engana mucho con los caracteres japoneses creo que es más bonito también y la banda lo ve un poco pues bueno en realidad este era un poco el vídeo esperamos que os hayan gustado todas estas cosas de marrú y que si no lo lees pues os animéis y me contéis que os parece nos vemos prontito y un saludo adiós